Y la información de Último Momento en torno a Boca es que Guanchope Ávila sería el delantero titular en el debut. Germán, en tanto en River, el equipo de Marcelo Gallardo... ¡Uy, que interrumpen estos pibes! ¡Hola! ¡El Chú! ¡Master of the River! Hace siete meses que no hablo de un torneo en la tele. Y es jodido estar tanto tiempo sin laburar, ¿eh? Perdón, querido. Yo estuve laburando, ¿eh? Lo que no hice fue hablar de torneos, campeonatos, formaciones... Encima, este campeonato es chino. ¿Cómo chino? Encima que nos metieron en el COVID y ahora nos quieren armar el torneo. Me refiero a que es un quilón. Si les parece, hablamos del sorteo. Dale, ya comenté y etiqueté un montón de amigos en Instagram. Creo que me gano la agujeradora. Del sorteo del torneo. ¿Quién me manda preguntarle a ustedes? ¿Saben cuándo arranca la liga, por lo menos? El 30 de octubre, el día que Maradona cumple 60 años. ¡El Diego! ¡El Diego, papá! Lindo regalo para el Diego. Tiene amigos en Dubái. Supongo que le darán mejores regalos que eso. Me refiero a que no hay descenso ni promedio por dos años. El mejor regalo que puede recibir. ¡Ah, sí! Un regalazo. Escúcheme, podrían recordarme cómo se disputa el torneo, pero lo más sencillo posible. Dos equipos salen a la cancha. Cada uno trata de meter la pelota en el arco del otro y... No tan sencillo. Bueno, 24 equipos divididos en dos zonas de 12, que después se dividen en dos zonas de 6, los dos primeros clasifican a la copa principal. Pero también hay una copa secundaria a la que clasifica al resto. El campeón para Libertadores de 2021. El perdedor de esa final juega con el ganador de la final de la secundaria. Bueno, tampoco tan difícil. No estudiaba tanto desde que rendí derivadas e integrales en la secundaria. Me parece que fue un error pedir la BKSS que armé el fixture. ¿El DT de Racing lo armó? ¿Lo viste lo apretado que quedó? Es obvio que lo armó BKSS. Es verdad, que juegan 500 partidos en dos meses. No hay tiempo para nada. Se va a jugar toda la semana. Fecha FIFA, Navidad, Año Nuevo. La copa que le van a dar va a ser de Ananafis. ¿Y el tema del traslado? ¿Saben algo? Eso puede ser una complicación. No, y eso es un problemón porque va a haber pocos vuelos. Pero no pasa nada, la AFA ya lo resolvió. Van a poner micros escolares. ¿Y está chequeado? Nah, pero qué joda. ¿Se imaginan un viaje de Sarandí a Tucumán con 45 grados en un bondi sin aire acondicionado? Ni hablar. Solo le conviene a los clubes que están cerca entre sí, como Talleres y Central Córdoba. Central Córdoba es de Santiago del Estero. ¡Papanatas! ¡450.000 veces se los dije! Volvamos al sorteo, a ver. ¿Qué saben de los cupones? Y acá estoy buscando. Uno bueno, bueno, Mercado Libre, dos lucas el par. Cristal Bohemia, 600 mililitros. Originales. Genial. Hagamos esto. Compren seis copones. Hasta ahí me siguen. Ajá. Anoto. Después le ponen papelitos con los nombres de los equipos. Corten 24 papelitos. Y a cada uno le ponen un nombre de un club. Bien. Clarísimo. Después agarran todo eso. Sí. Ajá. Y se lo meten bien en el oje... Que manga inútil, viejo. No entendí bien eso que dijo al final. Pero bueno, yo voy cortando los papelitos. Dale, dale. Yo ahora compro los copones. Basta para mí, ¿eh? Señoras y señores. Buenas noches. El sábado... No, no. El domingo. No, el domingo. El domingo las copas. Porque también las copas. Suscríbanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan? Sí. Sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja!